A estas modernas instalaciones, construidas con el aporte de la misión técnica de Taiwán, tienen acceso artesanos de todo el país y personas interesadas en aprender a transformar el bambú en verdaderas obras de arte. Este programa ya ha capacitado más o menos como cuatro cursos acá en la sede, de la artesanía y elaboración de muebles, de bambú, 25 artesanos. Y también dos cursos para capacidades empresariales, eso 40, 40 personas. En el caso de los artesanos de las zonas rurales, también se les ofrecen cursos cortos en este ramo de la economía, beneficiando a más de 300 personas. Y también es un programa para apoyar a la plantación de bambú. La meta es así, durante los cinco años de este programa, se van a regalar 30.000 plándulas de bambú, es gratis, a los interesados, a los productores. Los artículos que se pueden elaborar con bambú van desde pequeñas artesanías finas hasta muebles para el hogar. Esta parte, yo creo que Mezca, Mezca es el colaborar, se dedica mucho tiempo para promover, para vender los productos de los artesanos, porque acá siempre se realiza esa feria para los productos de bambú. El objetivo fundamental de la misión técnica de Taiwán es colaborar con el fortalecimiento del sector y aumentar la eficiencia productiva en muebles y artesanías. Con imágenes de Bernardo Joya, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.